Son a las guiales que saben hacer el botafly, yo quiero que alchen su mano bien alto en el aire Y todas las que no saben es hora de aprender, radical y el banir otra vez Si no sabes es hora de aprender, se llama el botafly en guial y tu lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Chicas lindas tienen al baile, ellas quieren gozar, reggae es bien dulce, nadie lo puede negar Si te agarran por la cintura y te empiezan a meñar, el botafly se baila y no es nada vulgar Por eso alza la mano si lo sabes hacer, si es así yo quiero verte Mueve tu cuerpo si lo sabes hacer, para que te puedan ver Y si no sabes es hora de aprender, se llama el botafly en guial y tu lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Si estas en un baile y tu lo empiezas a hacer, todos se detendrán a verte Después que lo hagas todos lo van a hacer, se va a formar el desorden Y si no sabes es hora de aprender, se llama el botafly en guial y tu lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Todas las gales oyen ya lo quieren hacer, es el botafly que ellos quieren aprender Todas las gales oyen ya lo quieren hacer, es el botafly que ellos quieren aprender Ellas abren sus piernas, luego lo cierran, mueven la mano como si fueran a volar Tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Alza la mano si lo sabes hacer Si es asi yo quiero verte Mueve tu cuerpo para que te puedan ver Se va a formar el desorden Y si no sabes es hora de aprender, se llama el botafly en guial y tu lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Si estas en un baile tu lo empiezas hacer, todos se tendrán a ver Después que lo haga todos los van a hacer Se va a formar el desorden y si no sabes es hora de aprender, se llama el botafly que ellos lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover, en vez de parar chavera Watch me no girl Algunas llegan para el baile y no se pueden acachar, es como que tienen problemas con su espalda Miren a Gini, miren a Wilma, ellas saben bailar Las demas que no saben ellas quieren imitar Aunque tu no sepas que tendras que bailar Una musica como esta nadie lo puede rechazar Asi que parate de tu silla, vaya carra un nageal Menea, menea y no pares de meñar Hasta que ella diga papi no puedo mas Son las letras del bandido y la rima del radical Y esto es el resultado que da Asi que alza la mano si lo sabes hacer Si es asi yo quiero verte Mueve tu cuerpo si lo sabes mover Para que te puedan ver Y si no sabes es hora de aprender Se llama el Botaflight mami tu lo tienes que hacer Y cuando estas en un baile tu te puedes mover En vez de parar chavera Watch me no Chicas lilas vienen al baile, ellas quieren gozar El reggae es bien dulce en la que lo puedes negar Si te agarran por la cintura y te empiezan a meñar El Botaflight se baila si no es nada vulgar Por eso alza la mano si lo sabes hacer Si es asi yo quiero verte Mueve tu cuerpo si lo sabes mover Para que te puedan ver Y si no sabes es hora de aprender Y si no sabes es hora de aprender Y si no sabes es hora de aprender Y si no sabes es hora de aprender